La mayoría de los republicanos señalan que el juicio político es inconstitucional. El senado presentó el martes un esfuerzo del senador Ralph Powell para forzar una votación sobre la constitucionalidad del juicio político del expresidente Donald Trump, pero la votación ofreció un indicador de cómo los senadores republicanos que votaron abrumadoramente por la medida de Powell sienten sobre el juicio. La moción de Powell fue rechazada en una votación de 55 a 45, con cinco republicanos uniéndose a los demócratas, lo que significa que 45 republicanos votaron por el esfuerzo de Powell. Los senadores republicanos Mitch Rowney de Utah, Ben Sass de Nebraska, Susan Collins de Maine, Elisa Murkowski de Alaska y Pat Tomey de Pensilvania cruzaron la línea del partido para votar con los demócratas. Para condenar a Donald Trump en el juicio político, al menos 17 republicanos deberán votar con todos los demócratas cuando el juicio comience el próximo mes. Significativamente, el líder republicano del senado, Mitch McConnell, se puso del lado de Powell en la votación, un indicador potencial de que está de acuerdo con que la constitucionalidad del acusar a un expresidente está en duda. Powell argumentó después de que la votación y el hecho de que 45 republicanos se pusieran de su lado muestra que el juicio político está muerto a la llegada. Si usted votó que era inconstitucional, ¿cómo podría esperar condenar a alguien por esto? Preguntó Powell y agregó. 45 de nosotros, casi todo el caosco, el 95% del caosco, votamos que todo el proceso era inconstitucional. Esta es una gran victoria para nosotros. Demócratas pueden vencer en este caballo partidista todo el tiempo que quieran. Este voto indica que se acabó, el juicio ha terminado. Incluso los republicanos que votaron en contra de la medida de Powell, incluido Collins, dijeron que la votación del martes era una seña del resultado final del juicio político. Hasta los cálculos, dijo, creo que es extraordinariamente imposible que el presidente sea condenado. Aún así, el juicio ofrecerá a ambas partes la oportunidad de presentar su caso. Y algunos legisladores que votaron con Powell dejaron abierta la idea de que aún podría votar de manera diferente el próximo mes. El senador republicano, Portman, quien recientemente anunció que no buscará la reelección en el 2022, dijo que votó con Powell porque cree que debería haber un debate sobre la constitucionalidad en un juicio político para un expresidente. Quiero escucharlo debatir, dijo Perlman, los periodistas. El voto a la mesa es inconsistente con esto, ya sabes, pero no he tomado una decisión. Soy miembro del jurado y quiero decir que tengo el mismo cargo que tiene Mitch McConnell. No, él no hizo eso para ser en la mesa tampoco, a pesar de que quiere tener, ya sabes, una discusión completa. La cámara liderada por los demócratas ya votó para acusar a Donald Trump, acusándolo de incitar la insurrección en el ataque al Capitolio que deja a varias personas muertas. Pero dos tercios del senado tendrán que votar para condenar a Donald Trump después de un juicio. Un listón extremadamente alto para superar. La votación del martes en el Senado dejó en evidencia a los senadores sobre si creen que el juicio político es a un expresidente constitucional. Dado el lenguaje limitado de la constitución sobre el juicio político, los expertos legales no están de acuerdo sobre si el senado puede condenar a un expresidente. Pero los demócratas han señalado a los juristas de ambos extremos del espectro político que dicen que es un juicio constitucional. El senador demócrata Dick Durbin dijo el martes que la posibilidad de que Paul pudiera forzar la votación tiene una gran cantidad de ideas inusuales. Paul dijo en un discurso en el piso antes de la votación Los demócratas insisten en ampliar una prueba de incitación en un republicano que se niega a aplicar a ellos mismos. Dijo, quiero que los demócratas levanten la mano si alguna vez han pronunciado un discurso que diga Retírate, lucha por tu país. ¿Quién ha usado la palabra lucha en sentido figurado? Continuó diciendo, vamos a poner a todos los políticos en la cárcel. Vamos a acusar a todos los políticos que han usado la palabra lucha en sentido figurado en un discurso. ¡Qué vergüenza! Entre otras noticias Schumer sugiere que Biden declare emergencia climática. Puede hacer muchas, muchas cosas bajo los poderes de emergencia. ¿Qué podría hacer sin legislación? El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, sugirió el lunes que el presidente Biden considere declarar una emergencia sobre el cambio climático. Podría ser una buena idea que el presidente Biden llame a una emergencia climática, dijo el demócrata de Nueva York a Rachel Maddow de MSNBC. Schumer aparentemente sugirió a Biden que hiciera por el clima lo que el presidente Donald Trump hizo por la frontera. Declaró una emergencia nacional para evitar el debate legislativo y usar la autoridad ejecutiva. Puede hacer muchas cosas, muchas cosas bajo los poderes de emergencia, que podría hacer sin legislación, dijo el líder del Senado. Trump usó esta emergencia para un muro estúpido, que no era una emergencia. Pero si alguna vez hubo una emergencia, el clima es una, agregó Schumer. Los republicanos han advertido que el uso de Donald Trump de una emergencia nacional para manejar la inmigración y financiar el muro fronterizo podría sentar un precedente preocupante. Si hoy la emergencia nacional es la seguridad fronteriza, mañana la emergencia nacional podría ser el cambio de clima, dijo el senador republicano Marco Rubio a CNBC en el 2019. Biden ya ha utilizado los poderes de su nueva administración para impulsar una serie de medidas ambientales. En algunas de sus primeras órdenes ejecutivas, Estados Unidos se reincorporó al Acuerdo Climático de París y rescindió el permiso del oleoducto de Keystone XL. Por primera vez en casi una década, los demócratas controlan el Senado, la Cámara y la Casa Blanca. Pero la mayoría de los legisladores aún tienen que superar el obstáculo de los 60 votos. Schumer, que no se ha comprometido a dejar el obstruccionismo en su lugar de formar parte, le dijo a MSNBC que su partido estaba buscando formas de incluir la legislación sobre el cambio climático y otras partes del plan Witt-Bagbelder de Biden en la reconciliación presupuestaria. La reconciliación elimina el obstruccionismo sobre determinada legislación presupuestaria. Puede haber cosas que sean reconciliables, dijo Schumer sobre la capacidad de incluir reglas climáticas en la legislación presupuestaria. Los informes de esta semana predicen que la administración de Biden tomará más medidas ejecutivas sobre el asunto el miércoles. Un memorándum tenido por Reuters rechazó la nueva ronda de próximas órdenes ejecutivas para combinar el cambio climático a nivel nacional y elevarlo a una amenaza para la seguridad nacional. Biden impondrá una moratoria sobre los arrendamientos federales de petróleo y gas, informó The Washington Post el lunes. Los principales asesores climáticos también dijeron que la administración de Biden está aumentando los precios sobre China para endurecer sus objetivos de emisiones de gas de efecto invernadero. John Kerry, enviado especial para el clima de Biden, dijo que una promesa reciente de China, el principal emisor de gases de efecto invernadero del mundo, no era lo suficientemente buena. En septiembre, el presidente chino Xi Jinping prometió que China sería neutral en carbón para el 2060, 10 años después de que otras naciones en el Acuerdo Climático de París habían acordado hacerlo. Eso es todo por ahora, no olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.